Soy Jordi Pellegrí, responsable comercial para España y Portugal de Universal Robots. Nosotros aquí venimos a presentar muchas novedades en cuanto a la aplicación de robots colaborativos en el sector del packaging. El sector del packaging actualmente es un sector con un potencial muy alto en aplicaciones de bajas carencias con soluciones muy flexibles en aplicaciones robóticas. Música Música En el stand presentamos la colaboración dentro de Universal Robots Plus. Es la manera de integrar todo lo que son las garras y complementos dentro de nuestro robot. También ha sido fundamental la formación, cómo podemos formar a los nuevos profesionales en robótica y hacerlo mucho más accesible. Para ello hemos presentado también Universal Robots Academy, una plataforma completamente online que permita la introducción de esta tecnología de una forma mucho más accesible al sector. Obviamente para nosotros es muy importante que los clientes puedan ver las aplicaciones y las nuevas soluciones que presentamos como Universal Robots dentro del sector del packaging. Y sobre todo también poder ver en los demás stands, en muchos partners y empresas que ya están aplicando esta tecnología dentro de soluciones específicas para el propio sector. Música 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 Soy Sergio Pellegrini de Sinterpak y somos especialistas en soluciones de final de línea. Hace un poquito más de un año empezamos a pensar que la robótica colaborativa también podía venir a ayudar a nuestros clientes en esas soluciones. Música Música Estamos presentando en primicia y como innovación nuestras máquinas colaborativas de paletizado. La llamamos CCPS, célula colaborativa de paletizado Sinterpak y como podéis ver son máquinas completamente abiertas, amigables, no necesitan vallado de protección, son seguras en sí mismas, se paran al primer contacto con cualquier persona u objeto y además son flexibles y portables. Se pueden coger con una transpaleta, se llevan de una línea a otra y son un plug and play en 10 minutos y la inversión necesaria está muy por debajo de las soluciones conocidas hasta el momento. Música 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 Música